Mi Dios, así eres tú A mi camino, con tres promesas, luz en tinieblas Así eres tú A mi camino, con tres promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 ¡Qué bonito! Por si no nos volvemos a ver Así eres tú Así eres tú Así eres tú Alábana